La cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur-Mercosur concluye en Montevideo, la capital uruguaya, con la creación de una comisión especial de alto nivel que buscará gestionar el ingreso de Venezuela como miembro pleno del bloque subregional. Los mandatarios respaldaron la creación de un mecanismo de acción conjunta en caso de que exista algún tipo de amenaza a la democracia en los países miembros. Además, mostraron su apoyo a Argentina en el tema de las Malvinas, al acordar que impedirán que barcos con bandera de las islas atraquen en sus costas. Otro de los puntos discutidos y que contó con el apoyo de todos los asistentes fue la adhesión plena de Venezuela al organismo. A su turno, el presidente venezolano Hugo Chávez se refirió a quienes han retrasado este trámite. A su turno, el presidente venezolano Hugo Chávez se refirió a quienes apuestan por la desunión de la región. Es demasiado importante para dejarlo en manos de cinco personas. Yo creo que son cinco votos lo que faltan, ¿no es? O no sé cuántos son. Cinco personas. Que no quieren, pues. Ahora, yo tengo una hipótesis. Detrás de ellos tiene que haber una mano muy poderosa. Que no quiere, pues. Ecuador analiza su incorporación al Mercosur. Por su parte, el presidente de Paraguay defendió las gestiones realizadas por su gobierno para conseguir esa admisión junto a la de Venezuela. El gobierno paraguayo, respetuoso de sus instituciones, hace el esfuerzo posible por representar el interés prioritario de su pueblo. Y favorecer la integración de nuestros pueblos en este sentido, entendemos que la incorporación de Ecuador y Venezuela y de otros estados vendrían a fortalecer nuestro bloque regional. El mandatario anfitrión, José Mujica, destacó la necesidad de que las dos naciones se integren al Mercosur. Somos conscientes que otros países de nuestra América Latina se quieren acercar para jugar nuestra suerte. Durante la cumbre, otro de los logros fue la firma de un acuerdo entre Mercosur y Palestina, para facilitar el intercambio comercial entre ambas. Finalmente, el presidente de Uruguay traspasó la presidencia pro-témpore del organismo a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.